también informar que a partir del día de mañana, miércoles nueve al sábado doce de marzo estará abierta la línea COVID que es el ochocientos dos veintiséis ochenta y cuatro treinta y uno. Esto es para Puebla Capital, para todas las personas en estado de postración que no puedan ir ni a las unidades fijas ni cuando hay ni cuando hay este campañas de vacunación para los diferentes grupos etarios, por favor comuníquense y vamos a llevar el biológico hasta su casa. Ya en tema COVID.